¿Cómo se decidieron tener una cuenta en La Mula? Bueno, vimos La Mula, nos presentó el portal, nos pareció súper interesante y nos estamos ya preparando para sacar una cuenta, para poder difundir todas nuestras actividades, la información, pero también para que todas las personas que posteen en La Mula o que tienen blogs que puedan saber más de Amnistía y al revés, que también nuestros activistas pueden relacionarse con otras redes de todo el país, en Lima y en las más de 20 ciudades donde tenemos grupos de activistas. ¿Y qué tipo de información van a subir? Difundimos dos tipos de información, información de situación de derechos humanos en determinados países o por temas y después llamados a la acción, es decir, desde llamados a la acción física, como convocar, por ejemplo, a esta marcha de hoy día, pero también llamados virtuales, ciberactivismo. Se pueden enviar mails a autoridades, se pueden recoger, por ejemplo, razones contra la pena de muerte, hacer test sobre violencia contra la mujer, hay diferentes acciones que siempre estamos organizando online.